muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal tengo el hype por las nubes este juego bueno yo soy un flipado de los combates a turno de los tácticos pero en este caso le añadimos el hecho de cartas le añadimos a que no va por casillas que a mí eso también me flipa y la verdad que un juego de encima si le añadimos que tiene todos los personajes de marvel la verdad que tiene toda la pinta de ser una obra de arte vale es de 2k y de firaxi con una autorización de marvel marvel más bien contactó con firaxi y le dijo oye quiero que te parece si haces un ex con de un ex con de marvel como te dé la gana puedes ver todos los personajes que quieras puedes hacer lo que te dé la gana y firaxi dijo me parece bien vamos a ello así que vamos a ver hoy que es marvel midnight sam voy a por el platino este es uno de mis platinos que me he propuesto antes de acabar el año vale vamos a ver las opciones primero vamos a ver como siempre los primeros pasos impresiones tutorial y demás vale esto por ahora bien vamos del tirón una nueva partida vale parece que no se puede debloca dificultad de más alta completando misiones recogiendo calificaciones de estrellas vale no podemos podríamos jugar una más baja solo disfrutar de la historia pero quiero quiero brillo para mejorar cosas ya que he estado viendo que va a hacer falta mejorar cositas así que en principio vamos a jugarlo en normal vamos a hacer el tutorial vamos a iniciar la campaña normal y vamos a pues lo que sería básicamente como ya los que conocéis el canal básicamente pues los primeros pasos impresiones tutorial ver qué tal el juego y si merece la pena pues hacer si merece la pena puedes hacer cómo conseguir ciertos logros y demás y bueno si os gusta el contenido por supuesto dejar un like y compartir suscribiros que es totalmente gratis madre madre durmiente heraldo sagrado despierta y reclama lo que es tuyo tú que te alzas en la noche con la luna tú que preparas el camino del sol de medianoche o sea tu mirada despiadada en nosotros la próxima vez llama hacemos sabes que mejor te disparo y nos quitamos de líos hostia que dice alza chaval la chupa la vida no para para rejuvenecer si tal estas cosas nunca salen bien tío no sé por qué lo hacen si estas cosas nunca salen bien joder para qué revivir a gente que está muerta loco marvel midnight sams el sol de medianoche 6 meses después tengo ganas de ver si podemos elegir libremente puedo sentirlo rox johnny blaze vienen problemas ghost rider pronto se te unirán más inocentes vuelve a tu castillo mágico aquí no eres bienvenido johnny blaze el original ghost rider el primero el el previo a johnny cage el que conocemos y bienvenido o no el destino ha determinado que es aquí donde debe estar el hechicero supremo doctor strange no se parece nada tampoco a iron man tío pero es de absoluta confianza espera de verdad no sabes quién soy el tejido de la magia está cambiando johnny se acerca la profecía del sol de medianoche tu última cruzada me salió cara esta vez pretendo cuidar de los míos mira amigo no lo entiendes las cosas cambian dos y dos ya no son cuatro arriba a veces es abajo y strange empieza a decir cosas no son cuatro arriba a veces es que se acerca el infierno y mi amigo dice que puedes ayudar no viene al infierno ahí te equivocas el infierno está aquí el infierno está aquí el infierno está aquí robo man robo man robo man no están muy bien conseguido. Hay tres tipos principales de cartas que representan las habilidades de héroes. De ataque, de técnica y de héroe. Poner en juego una carta cuesta una jugada. Pulsa izquierda o derecha para seleccionar la carta de la habilidad. Pulsa X para activarla. Pulsa X para confirmar la habilidad. Vale, perfecto. Usa cartas de ataque para herir a dos enemigos. Las cartas de ataque infligen daño. Todos los ataques lo tocaron uno de heroísmo. Heroísmo a la derecha abajo. Algunos ataques tienen efectos adicionales como retroceso de aturdimiento. Perfecto, venga. Eso ahí. Tenemos otra carta aquí. Ya tenemos dos de heroísmo y por lo tanto vamos a poder tirar esta. Vale. Daña a todos los enemigos. Vale, carta de heroísmo que utiliza dos. Una vez que hayamos jugado todas tus cartas. Usa abajo para terminar el turno. Vale. Ah, que déjalo pulsado. Vale. No va a sacar de una pequeña confusión. Llegan refuerzos. Vale. Esbirro y enemigo de élite. Hay dos tipos de enemigos. Los esbirro y los de élite. Los esbirro no tienen salud. Cualquier ataque y lo derrota al instante. Son frágiles, pero siguen resultando peligrosos. Los de élite tienen totales de salud más altos, por lo que hay que hacerle más daño para derrotarlo. Le aconsejo una carta de ataque y de héroe con cuidado. Usa las cartas de ataque y de héroe con cuidado. Usa cartas que hacen mucho daño con los esbirros. Puede ser desperdicio. Claro, efectivamente. Vale. Este arma tiene retroceso. Elegimos la selección de un objetivo y elige una dirección. Vale. 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 Estos dos son los de élite. Vale. Voy a matar a dos. Perfecto. Vamos a ver. Y tengo un hacha. ¿Puedo? ¿A este lo mataría directamente? Venga, voy a matarlo, sí. Vale, no tengo cartas. Venga, pues hay que seguir. Nos ataca, vale. Llegan refuerzos. Al comienzo de tu turno aparecerá un icono de héroe sobre cada uno de los enemigos que indica quién intenta atacar. Ah, vale. Todos van a atacar a Dr. Strain. Vale. Vale, para saber cómo atacar. Vale. Hostia, está muy lejos este, tío. What the fuck? What the hell? Ahora sí. Vale, también se ha hecho daño. Bueno, no se ha hecho daño. Ha chocado con la piedra, pero no se ha hecho daño. No creo que tengas muchas posibilidades. Voy a utilizar la técnica. Usa carta de técnica para controlar la batalla y ganar heroísmo. Las batallas de técnica proporcionan efectos complementarios de gran poder como curación, potenciadores de daño. Las habilidades no suelen infligir daño. Las habilidades técnicas son una manera excelente de acumular heroísmo. Vale, pues... Le voy a dar un escudito a Dr. Strain. Y toca reventar, tío. Pero... Pero... Hostia, pero es que no puedo, tío. El rango no me está dejando... Voy a matarlo, tío. El rango no me está dejando... Tengo cuatro de heroísmo. El heroísmo ahora mismo... Vale, tengo el escudo. Perfecto. Vale. Tenemos el escudo. Más refuerzo, loco. Hola. Vale. Primero... Vamos a... Vamos a dañar a todos, ¿vale? Vale. Vale, perfecto. Estallido. No me interesa. Estallido. Vamos a ver. Podría. No puedo aquí. Y puedo de milagro, ¿vale? Mataría a esos dos. Perfecto. Y tengo... Estallido. Que mataría a uno. Venga, este, por ejemplo. Vale. Ataques de entorno. Puedes aprovechar muchos objetos de campo de batalla con los ataques de entorno. Los ataques de entorno cuestan heroísmo, pero no consumen una jugada. Estos ataques gratis son muy útiles. Piensa bien cómo utilizarlos para infilir noqueos importantes. Consejo. Pruebo usar un par de rocas para acabar. Consejo. Los objetos de entorno brillan, ¿vale? Vale. Si las piensas en Eos, quizá deberíamos probar a lanzarles una enorme roca. Lo haremos de cualquier forma que sepamos. Boomba. En la boca. Vale. Tutorial completado. Logrito trofeito. Un hero noqueo a cinco enemigos en un turno. Un hacha de noqueo de equipo. Siete enemigos noqueados por el equipo. ¿Vale? Todavía no se ha terminado el tutorial porque terminar el tutorial es un trofeo. Tony, he detectado un pico de energía gamma. Por eso no debes comer comida picante, Bruce. Localizado en el West Village y converge en el santuario. ¿Cuándo? Las obras de los mayores hechiceros del universo y en las cejas. Bajo los menús de restaurantes a domicilio. Estas polaridades místicas cambiantes están afectando a mis portales. No me digas. ¿Estás bien? Bruja escarlata. Lo he aprendido de Stranger. ¿Y tú? Pregúntame en un rato. Capitana Marvel. Heroína más poderosa de la Tierra. Una mujer de altos vuelos. ¿Carol? Bruce y yo queríamos contactarte. Habría venido él, pero... El grandullón verde estaría orgulloso. No, bronca. Vale. Te voy a actualizar mi seguro de hogar. ¡Abelida! Señorita Maximo, por favor, la salvaguarda si es tan amable. Steven, puedo luchar. Ahora lo tengo controlado. Pues demuestramelo activando las salvaguardas. Y ahora, en honor a nuestro compañero ausente, todos los demás podéis aplastar. Nunca nos rendimos. Vale, 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 ¿qué tenemos? Vale, hace falta tres de heroísmo. Vale, hace falta tres de heroísmo, vale. Vamos a ver. Cambia de objetivo, usa L1 y R1 para cambiar rápidamente de objetivo cuando selecciona una carta. Y esas luces verdes tan sinistras. Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, un doble caballi. Uf, estos dos son gordos, tío. Vale, voy a... Uso volver a robar para reemplazar las cartas que no quieres en tu mano. Echarte una carta para volver a robar y luego pulsa cuadrado para reemplazarla por una nueva. La nueva carta es aleatoria, pero puede que sea útil. Conseguro, usa la misma carta que tienes en la mano, rayos de fotónes, cuesta tres de heroísmo. Pero solo tienes dos, sí, claro, efectivamente. Vale, puedo... Puedo usar... Bueno, veo... Pero... A selecciono carta y le digo volver a robar, vale. Vale, ¿esto qué hago? Le golpeo y tiene... Y tiene... No. Pensaba que tenía... No. Vale, tengo dos de heroísmo igualmente. ¿Hay objetos? No, el único la piedra, ¿no? Vale, me lo quito del medio ya. Perfecto, no hay nada más. Así que terminamos turno. Vale, llegan más refuerzos. Vale, a ver si me sale la carta de atacar a todos con... Usa mover para recolocar al héroe y preparar el ángulo perfecto. Instrucciones, para seleccionar cualquier lugar, pulsa X para acceder al modo de movimiento. Selecciona... ¿Vale? Ven aquí, ¿vale? Para cambiar de héroe, L1 y R1. No, 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 no. Porque realmente... El que quiero que venga aquí... Es este. Que es el que tiene poder de... Ah, no, 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 no. Sí, 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 claro. Vale, me muevo ahí detrás del objeto la endiño, ¿no? Es increíble que Hidra consiga atraer a nuevos reclutas a pesar de sus décadas de ineptitud. Vamos a ver qué tal. Vale, solo lo he dado a uno, tío. Puedes robar hasta cinco cartas para completar tu mano al inicio del turno. Tengo en cuenta que la carta quiere jugar y cuál usar de forma para robar en un futuro. Esa era de importe ni al menos un siglo que la estima. Vale, vamos a atacar aquí. Prestar atención. Perfecto. Espero que esta sea una de las secciones fuertes. Hemos venido hasta aquí para luchar. Buah, es que realmente no sé, tío. Voy a atacar a este, que me va a atacar a mí realmente. Sí, creo que sí. Vale. Perfecto, me quedan dos. Me quedan dos, pero no tengo ya nada más, así que... Paso. Vale, ya estaría. Más refuerzos, tío. ¿Qué cojones? Pongo en práctica lo que has aprendido para acabar con la fuerza de líder en el santuario. Dobla tu hirión mensual. Daña a todos los enemigos en una línea. ¿Me puedo mover aquí? Vamos a ver. A tu casa, Maggie. Madre mía, cómo revienta. Madre mía, cómo revienta, chaval. Vale. Yo creo que con las cartas que tengo ahora mismo... Estos monstruos son salvajes e impredecibles. Estos mercenarios no tienen agallas. Yo creo que ahora mismo... Me da igual el retroceso, pero creo que lo mato. Creo que lo hago. Ah, ¿sigue vivo? No te quedan jugadas. Claro, es que no me quedan jugadas, tío. A reagruparse en la posición Tango. ¿Se van a pirar? No. Me están reventando la Capitana Marber, tío, eh. Ya está. Vale, uno menos. Vale, ya está. Derreta a todos los enemigos. Vale, y pone el escudo a la... Algo está bloqueando las salvaguardas. No, algo no. Alguien. Vamos a tener que luchar ahora en una pelea gorda. No te creo, ¿no? No, no creo yo que vayamos a pelear del tirón con Lilith, ¿no? Ahí en plan para vidrir boca, perdemos y luego del tirón tenemos que... Madre de los demonios, heraldo del sol de medianoche. Con profecía o sin ella, hoy te has excedido. Desafiar al hechicero supremo... Silencio. ¡Boomba! No te muevas. ¿Qué acaba de pasar? Ahora, ¡desapárate! Otra hija de trancia... Me recuerdas a mi muy querido... ¡In virtud de Bizanti! Bien hecho, señorita Máximov. Tus energías únicas la han sorprendido. ¡Ostras! Un poco tarde, ¿no? Estoy bien. ¿Qué? ¿Qué te esperabas? La profecía ha comenzado. Lilith sigue ahí fuera y se fortalece a cada segundo con la proximidad del sol de medianoche. Define fortalecerse. Si queremos tener alguna posibilidad de detener a Lilith, solo nos queda una opción. No voy a volver ahí. Debemos hacer frente a nuestros demonios, señorita Máximov. Pero... Alguien debe quedarse atrás para mantener las salvaguardas. Nos vemos en el otro lado. Se tocó. Aquí sí está Lilith. Regresa, completa el tutorial. Allen, esto es lo de... En plan... Bienvenidos a la abadía. El hogar de los... Midnight Sun. Es el Blade. ¿Qué es esto? ¿El club de amigos de Lilith? Anda, si es el idiota que sale en la telde. ¿Cuál de ellos? Si me hacéis el favor de atenderme un momento... ¡Basta ya! ¡Basta ya! Cuidadora. Última de las Tirpes Inmortales. For more of Midnight Sun. Me estás pisando las flores. ¿Cuánto tiempo, Sara? Ahora soy la cuidadora. Yo habría preferido evitar este momento, pero... Ahórrame el discurso. Sé que Lilith ha vuelto. Te recuerdo que somos hermanas. Parece que nos hemos vuelto invisibles. ¿Podemos hablar, Stephen? Nadie puede negar que Hunter se ganó su descanso en la primera batalla contra Lilith. Solo espero que acepte el reto de nuevo. Los magos siempre hacéis que todo suene muy noble. Crié a la única descendencia de mi hermana como arma contra ella. La hija de Lilith. Y salvaste el mundo en ese proceso. Pretendes que profanes su tumba. Y luego le pida que lo vuelva a hacer. Yo no escribí la profecía, Sara. Además, yo no soy un ladrón de tumbas. Solo estamos reuniendo su esencia etérea con su forma corpórea. Dicho lo cual, me ayudaría mucho tener una imagen mental del proceso. Y detallada. El robo de identidad espiritual no es una bruna. Vale, que soy yo. Ok. Blanquito, ¿no? Blanquito. Tono de piel. Colores de ojos claros. ¡Hostia, lol! Venga. Velo negro tirando a Blanquito. Blanquito. Bueno, venga, castaño. Colores de las cejas. Castaño. Bello facial. Un poquito de barbita. Bello facial. Castaño también. Y confirmamos personaje. Esto soy yo. Adeliz de la luz y la oscuridad. Tú que tomaste la noche. Escucha la voz de quienes te buscan. El collar. Espera. Buah, Marvel es la polla, tío. Marvel es la polla. Ya está. ¿Dónde está ella? He visto hechizos de resurrección mucho peores. Sobre mí, por ejemplo. Venga, Thor. Es totalmente seguro. Si esa cosa se despierta y os muerde, yo no quiero saber nada. Ve a cámara de las viaciones. No puede seguir aquí para siempre. Blade tiene que estar en mi equipo. Acabo de ver Stark. Buscando tras la cabeza espejo. Avísame en cuanto despierta. Y Blade. Se vuelve. Blade en mi equipo. Siempre. Soy un viejo, lo siento, tío. Yo recuerdo Blade. La saga Blade en plan de los vampiros y tal. Una locura. Es decir, la primera, la gran salora que tenía y todo. Parte 1. El despertar. Vamos a esperar a ver cómo van a ser las misiones. Y al siguiente vídeo, pues ya lo mismo, pongo el despertar. O directamente pongo algún trofeo. Vale, Hunter. Ahora lo entiendo. Hace frío, pero el aire me quema con cada respiración. Tanto tiempo ha pasado. Pues se parece algo a mí, en verdad. Le falta un poquito de cana y cuidado. Conozco este lugar. En mis sueños siempre está vacío. Es que hable ahí, colorado, loco. What the fuck? Pero ahora siento. Que no estoy solo. Hunter, reconozco que sabes entrar en escena. Pues ya somos dos. Deberías haber atacado cuando tuviste la oportunidad, vampiro. No vivirás para lamentar tu error. Genial. Y cuidadora me dijo que me portaran bien. Relájate. Yo soy tu amigo, aunque no lo sepas. Te vi con Sara antes. Pero no sé qué podría querer ella con un vampiro. Me llamo Blake. Y no soy un vampiro corriente. Sé que has estado fuera de circulación. Pero pensé que lo notarías. Porque estamos hablando bajo el puñetero sol. ¿Un vampiro? Los caminantes diurnos siempre fueron un mito. Un vampiro. Qué bueno, tío. Ese término, ¿eh? El medio humano medio demonio que caza monstruos. Parece que me conoces bastante bien. Parece ser todo un experto en mi historia, vampiro. Cuidadora me ha contado unas cuantas anécdotas. Hunter, la leyenda. Criatura de Lilith. Miembro de la estirpe. Algunos te llaman ángel. Otros, demonio. Probablemente seas un poco de ambos. Lideraste a los caballeros de Bundacor contra los ejércitos de la oscuridad hasta tu caída. ¿Caída? Vaya picia. Por eso mismo no me suelen encargar que reciba a los nuevos. No me extraña. Ya ves. Aunque me encantaría ver lo rara que puede acabar siendo esta conversación, deberíamos ponernos en marcha. Estoy de acuerdo. La profecía avanza. Puedo sentirla. Ya hemos perdido demasiado tiempo aquí. Vaya. El resto estará encantado contigo. ¿El resto? Hostia, hay 200 más. Tienes un pequeño club de admiradores, creo. Pero no te aguaré la sorpresa. Espero que estés a la altura del desafío, Adalir. Hay 200 más. Y encima hay un DLC. Pues tú me dirás. Nico Minoru. Habla con Nico. Nuevo eres disponible. Blade. Ya está disponible. Oh, Blade. Me encanta. Vale, 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 vale. Entiendo. Cuidadora. ¿Esto que son misiones ya? Nivel de arcano. Llaves arcanas. Bueno, es para no estar disponible. Héroes. Tengo a Blade. Inventario. Buah, chaval. Tienen muchas cosas, tío, eh. ¿Hay coleccionables? Pregunto. Sí, hay un cofre. Hay coleccionables, tío. Vale, llave arcanas y no tengo gracias. Y aquí hay un icono. ¿Para qué es esto, tío? Vamos a ver. No sé qué pasa aquí, tío, de verdad. No sé si te acordarás de mí, pero nos conocimos antes. Soy la bruja que me hizo volver de la tumba. Te lo dije. O Nico. En fin, tú eliges. Y esta es... Robby Reyes. Qué fuerte. Nunca imaginé que estaría junto a ti. Tienes fama. Porque Cuidadora nos ha contado historias. Esta es Ileana. Priviat. Priviat. Y creo que ya conoces a Blade. Pues claro. Cuidadora ha reformado los Midnight Suns. Ah, ¿cómo vas? Tu poder. Puedo sentirlo. Siempre lo hago. En fin. Te doy la bienvenida. Supongo que querrás... Nunca llegué a irme. Ya. Entonces haremos una visita rápida. La abadía sigue siendo, ya sabes, la abadía. Tiene lo básico. Dormitorio, sala de guerra, biblioteca, alguna zona de descanso y... Lo que quiera que sea es amor. La verdad, para ser un castillo transiano levantado en la tierra maldita de Old Salem, es acogedor. Con la polla. Aunque bueno, eso tampoco impide que añadamos mejoras. Gracias a Robby, contamos con wifi. Ah, y una cosa más. Tenemos algunos invitados nuevos. Si te parecemos divertidos, verás cuando los conozcas. Y hablando del tema... Vale, mesa de espejo. Selecciona una misión. Vamos a ver por aquí, a ver si hay o hubiera algo. No sé si puedo interaccionar. Aquí hay un documento. Ah, vale, vale. Hay coleccionables, chaval. Pero no he leído nada de... Completa las colecciones de objetos para obtener recompensas especiales. Pero no he visto nada de logros de coleccionables, tío. Venga, vamos al lío. Vamos a hablar aquí, vamos a ver esto. Selecciona misión. Esto es lo que me preocupa, a ver cómo hacemos el tema de las misiones y tal. ¿Cuánto tiempo he pasado en la cripta, Sara? Apenas unos pocos siglos. Te echamos. De menos. ¿Siglos, dices? ¿Y qué fue de Lili? Tú la hiciste caer. Hasta ahora. Sí, bueno, hablando de Lili... ¿Toni? ¿Qué? Está hablando literalmente de Lili. Tony. Así me llamo. Tony. Y esta es Carol. Y es el Doctor Rarito. Y venimos... A ayudar. Exactamente, ¿ayudar a qué? Yo qué sé. Pues, por ejemplo, a tirar un objeto mágico al volcán. A acabar con la loca de los dragones. Ya nos lo dirás tú. Al fin y al cabo, ese es el objetivo que tienes en la vida. ¿Puedes recordar algo de ese último encuentro? Cuéntame. Recuerdo... una voz. El resto es confuso. ¿Una voz? ¿Es todo una voz? ¿Sólo contamos con eso? Es el resultado de tu largo sueño en la cripta. Me cae el mal Iron Man, tío. Es muy pesado. Es muy... Es muy... Trayante. ¿Salta el buzón de voz? Menudo hechicero supremo. Debe de haber interferencias místicas provocadas por esa dimensión burbuja tuya. Tal vez Agatha pueda ayudar. ¿Qué tipo de red estás usando? El ojo que todo lo ve de Ereshkigal, la que juzga. Vinculado a un cristal mágico de almas babilónico. Lo llamamos Mesa Espejo. Una fuerza oscura va a atravesar la salvaguarda. ¡Steven! ¿Dónde estás? Eso es imposible. Nada en el mundo puede afectar a esas salvaguardas. Wanda tiene problemas. Wanda es el problema. Iré yo. Desde luego vais a necesitar mi ayuda. Pues démonos prisa, Doctor Rarito. Nuestra caza comienza ya. Y me van a obligar a ir en el primer equipo con Blade, conmigo mismo y con... No, no, no. Vale. No voy a hacerla, no voy a hacerla, pero voy a pinchar en Misión de la Historia. Voy a pinchar. Vale. Me obligan a ir con... Me obligan... Me obliga a ir con esta gente. Vale. Pues lo dicho, gente. Vamos a darle por aquí. Estos son los primeros pasos. Las impresiones, el tutorial. Y bueno, os traeré... Os iré trayendo logros. Os iré trayendo cositas. Porque lo voy a platinear antes del 31 de diciembre. Quiero dejar este platineado sí o sí. Porque además me fascinan los tipos XCOM. Me fascinan los juegos a turnos tácticos. Y encima pues una obra de arte de Marvel. Así que si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros. Que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.